Jairo Comenta 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 Están básicamente medio falla, falla, medio jodones ellos, real. Están medio jodones, están medio jodones en esa parte. Por eso digo, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Y yo analizando aquí, la Pisconsciente está entre medio de esa guerra fría. Quizás Chimbale y el Alfa se ven a orir y te graban y todo. Pero tú buscas, tú buscas y tú no encuentras, tú no encuentras una colaboración reciente del Alfa y Chimbala. Dice que hace una colaboración dura, Alfa y Chimbala, tú la buscas. A ver si aparece. Y Chimbala. Vamos a buscar, vamos a buscar, señores. Hace un año, con Nati y Natacha, pero esa canción no de ellos y no de Nati, sino de Nati. Pero de ellos, ellos no habían grabado antes de eso. Antes de eso, ellos no habían grabado. Y, señores, es fácil. Ustedes siempre han visto al Alfa y a Chimbala por su lado. Y, de hecho, Chimbala le ha hecho más coro a los que son como contrarios del Alfa. El Mayor Clásico, Rochi, RD. El mismo Jay Wan, que le dije que hay un tema ahí con Jay Wan. O sea, tú te pones a buscar, te pones a buscar, te pones, señores, te pones a darle para atrás a todo, a todo. Y no hay una colaboración. Miren, miren, estoy buscando. No hay una colaboración, no hay una colaboración de ninguno de ellos. O sea, por eso es que le estoy diciendo. Hay un tema ahí. Hay un picante ahí. Hay un picante ahí, en esa vaina. Y miren ahora, a quien le está haciendo coro. Y en esa misma guerra incluimos a Santiago, que casi no le hace su coro, dice a Chimbala, dice así. Como él brinca al Alfa. No. ¿Por qué? Porque sabe que Chimbala es un hombre más low profile, un hombre más chile, un hombre vaina. Y a Santiago le encanta las controversias, le encanta el chisme. Pero, yo sé que poca gente ha notado eso. Yo sé que poca gente no se ha dado cuenta de eso, de eso, de esa vaina. Dice, si en la fiesta nada bueno saldrá, dice uno aquí. Porque Bulín la prende y lo deja atrás. El Alfa los apaga todos en un día, dice vaina. Y el Alfa es confiable, veremos qué hace Chimbala. Hay que ayudarlo al pobre Lápiz, dice uno aquí. Ráfaga de chisme como marketing. Ellos son pana food. No creo. Vuelve y digo, señores. A veces usted, esos artistas que usted los ve jangueando, que tú los ve como pana, no son tan panas, no son tan panas. Y señores, realmente, a El Alfa le hace un tema en diciembre. Le hace falta un tema porque el álbum de El Alfa se desgranó. El álbum de El Alfa se desgranó. Es más, miren, hay algo que poca gente ha dicho. Todo el que ha tirado un álbum se ha desgranado. Todo el que ha tirado un álbum se ha desgranado. No hay una canción pegada. La vendí que con número y vaina, pero no hay una canción pegada. No hay una canción pegada, señores. Miren eso. Él tiene una vaina, dice 500 mil, caja el Alfa. El Alfa y Bici, 4.6. Mira ahí, El Alfa y Asafuel, yo. Jutevay. Miren eso, señores. Miren cuánto que tiene. 800K. O sea, las canciones no le están corriendo. La que más le corrió fue la canción con Post Mode. La canción con Post Mode fue la que más le corrió. Pero vuelvo y digo, los árboles ninguno están funcionando. El álbum de Mike Tower se fue a pique. El álbum de Arcángel se fue a pique. El álbum de Ozuna está como corriendo, no sé. Pero, señores, si tú buscas ahí, tú buscas. Todos los álbumes en esta parte, ninguno han funcionado. Ninguno. Y tú estás hablando de artistas élites. Artistas élites. Artistas élites. Que miren eso, miren los números de ese álbum. Dos puntos y pico, cuatro puntos y pico, ochocientos K. Vamos al cángel para que ustedes vean. Porque tampoco le vamos a cargar el vaina a la Alfa. Pero, pero, sí, los árboles no están funcionando. No están funcionando los árboles. Real. Miren ahí. Arcángel y todo el arcángel se viene a tirar de la tiradera de 10 millones. Y miren aquí, como él está medio vayta. Medio foro en los puntos y pico. O sea, al final los árboles no están funcionando. Pero, esa guerra fría que hay entre Chimbala y el Alfa. A mí me gustaría que se dé, que se dé a más. Que ellos comiencen como a tirarse o a hacer una especie de algo. Sí. A mí me gustaría que eso se cuaje, que eso cuaje. Que ellos se comiencen a dar la mamacita. Que comiencen a tirar, que comiencen, señores. Ahí a darle. Y pop, pic, pop. Pero, pero, de que hay una cosita entre ellos ahí, tranquila. Lo hay. Y lápiz conciente está entre medio de eso. Por eso, por eso que yo digo, coño, está raro, está raro, que estén como haciendo eso. Y que ellos estén como en esa especie de vaina. Y que justamente, déjame ver cuál publicó primero. Lo que publicaron. Déjame ver, porque ahí yo me voy a dar cuenta de algo. Pero, espérate, déjame ver. Chimbala. Chimbala, a ver. ¿Quién fue que empezó el chimetín, el chimoteo y la vaina? Vamos a hablar de Chimbala. Vamos a hablar de Chimbala. Vamos a hablar de Chimbala aquí. Hace 14 horas. Quien publica primero es el Alfa. Porque la del Alfa tiene más días. Miren ahí, Juan. Comentando ahí, comenta Jomel. Comenta el insuperable, el chiquil de la vaina. Ajá, con el musicólogo. Entre otros. Eh, pero, señores, yo les dije a ustedes, eso, eso está, está nada, eso ahí hay algo. Ahí hay, alguna cosita hay ahí. Por eso digo, si a nivel musical, que se dé todo, que se dé todo lo que se tenga que dar. A nivel musical, a nivel de vaina, que se, que se empepollen, que se den durísimo, que tienen que dar. Pero, sí, hombre, hace falta eso. Hace falta eso, que ellos se empepollen, que se den durísimo, que se tiren, y que hagan un tro de vaina. De verdad que sí. Sí, hombre, porque dime tú, estamos, estamos como muy low profile, estamos como muy vaina, muy vainita, y hace falta algo bueno. ¿Qué opina usted? ¿Hay o no una guerra fría entre Chimbarra y el Alfa, el jefe, y está Lápiz Consciente de por medio ahí? Yo creo que sí. Comenta ahí debajo. Esto es Jairo Comenta. Bye, bye. Jairo Comenta.